Buenas noches, bienvenidos otra vez al Club de Meditación. Para mí es una gran alegría poder hoy destinar este tiempo para servir y contribuir a que puedas conectarte con esta fuente de energía, fuente de bienestar, conectarte con tu ser interior, con tu divinidad y disfrutar las delicias de la meditación. Estaré día de por medio durante toda esta cuarentena, acompañándote y ayudando a que disfrutes estas experiencias que también te van a ayudar a expandir tu conocimiento, tu conciencia y a sentirte mucho mejor durante este tiempo. Hoy nuestra meditación tendrá como foco la transfiguración, la transfiguración divina. Muy bien, te invito a que cierres tus ojos, te pongas muy cómodo. Para mejores resultados recuerda usar audífonos, eso es, estar en un ambiente tranquilo, donde nadie te interrumpa. Gradúa el volumen, para que la sensación sea muy agradable. Y ahora, conéctate con el sonido de la música, el cual te comienza a relajar profundamente. Eso es, y mientras vas respirando, suave, lenta y profundamente, vas visualizando como inhalas y absorbes átomos de luz, energía luminosa, que llena todo tu cuerpo, convirtiéndote en un sol, brillante, muy brillante. Sigue respirando, lenta y profundamente, a tu ritmo. Es importante que disfrutes este proceso consciente, de respiración, el cual te va a llevar a un estado muy relajado, de calma mental, calma emocional, mucha tranquilidad y bienestar. Déjate arrullar por la música, déjate arrullar por la respiración rítmica. Escucha el suave sonido del aire al pasar por tu garganta, el cual tiene el poder de llevarte más profundo, profundo, en tu relajación y bienestar. Eso es. Sigue disfrutando la sensación al verte como un sol luminoso. Percibe como brillas por completo. Y entre más brillante te ves, más liviano te sientes. Eso es. Liviano. Flotando. Como un ser de luz, hermoso. Te ves sonriente. Te sientes alegre. Te sientes en paz. Ahora, si quieres puedes poner tus manos en tu pecho para hacer esta oración poderosa de conexión con tu divinidad. Y si quieres, repite conmigo o utiliza tus propias palabras. Padre mío y Dios mío, te abro mi corazón, te abro mi mente, te abro mi cuerpo, te abro mi vida. Amada presencia de Dios, manifiéstate en mí. Hazme un instrumento de tu luz, de tu amor, de tu voluntad. Amada presencia de Dios en mí, te entrego el mando de esta meditación. porque tú estás en mí, habitas en mí, te manifiestas a través de mí. Tú y yo somos uno en luz y perfección. Padre amado, envuelveme en tu presencia luminosa, purificando todo mi ser, purificando mi mente y mi corazón, purificando mi cuerpo, purificando mis campos electromagnéticos, de tal manera que cada día brille con más esplandor, con más belleza, con más intensidad, porque soy consciente, me estoy transformando día a día, con cada meditación, en un ser de luz, en un ser de conciencia ascendida. derrama tu pureza en mí, Padre amado, derrama tu dulzura en mí, Padre amado, derrama tu amor en mí, derrama tu sabiduría y comprensión en mí, me siento en paz y en armonía, me visualizo muy brillante y percibo como crecen y se expanden mis campos de energía, puedo ver y sentir esferas luminosas a mi alrededor, que se hacen más potentes, poderosas, intensas en luz, las cuales me protegen, me protegen, me protegen, me veo dentro de estas esferas luminosas, muy protegido, así, sólo lo afín a la perfección divina puede tocarme, sólo puedo entrar en contacto con lo afín a la divinidad, me muevo dentro de estas esferas de luz, inhalando paz, exhalando paz, inhalando armonía, exhalando armonía, exhalando armonía, muy bien, sigue disfrutando estos momentos de conexión espiritual, estos momentos de integración y fusión con tu divinidad, comprendiendo que eres un ser de luz, puro amor, pura energía, vibrando alto, vibrando alto, de esta manera tu mente sintoniza los mundos afines a este estado de conciencia, así te conectas con la información y con los seres de luz afines a este nivel de vibración y de energía, y entre más experimentes sensaciones sublimes, emociones sublimes, más alto vibrarás, más arriba llevarás tu nivel de conciencia, esferas y mundos más elevados los podrás contactar, la emoción sublime, cada una de ellas es como el dial con el cual puedes sintonizar diferentes frecuencias de conciencia en el universo, eso es, muévete en este estado placentero con tu conciencia expandida y ahora imagina como entras a tu jardín interior a ese cielo interior lleno de vegetación hermosa es ese lugar en los mundos superiores especialmente diseñado para ti para que puedas visitarlo cuando quieras y con mayor facilidad fluir en estos estados ampliados de conciencia y bienestar disfruta el paisaje con los árboles que más te gustan las flores más bellas la naturaleza más vital obsérvate caminando descalzo con una túnica blanca vaporosa que refleja la pureza de tu alma así en tu estado de conciencia ascendida estás fluyendo en los mundos de luz disfrutando el hermoso cielo el paisaje maravilloso por allí encontrarás una gran y mágica roca de cristales y vas a buscar el camino que te lleva al interior de esa gran roca de cristales de piedras preciosas vas a ir en el interior de esta maravillosa y majestuosa roca puedes percibir cómo está conformada por miles de cristales de múltiples colores puedes caminar y tocar sus paredes sintiendo su energía y su vibración porque cada cristal es la condensación de energía celestial con una cualidad específica mira cuál te atrae más y conéctate a través a través de la respiración lenta y profunda te conectas con esos cristales absorbiendo aspectos maravillosos que ahora que ahora puedes sentir al mismo tiempo que te llenas de energía y vitalidad recibe los regalos de estos cristales preciosos ayudarán a limpiarte y a desarrollar tus virtudes y cualidades en el centro de esta roca encontrarás una cascada de gotas de agua partículas de luz y de agua te invito a que entres al interior de estas fuentes de estas gotas de estas partículas de luz y siente la brisna humedece tu cuerpo purificándolo y así estás ahora bañando limpiando por completo todos tus cuerpos siente la frescura de esta agua luz tiene el poder maravilloso de penetrar tu cuerpo limpiándolo limpiándolo sanándolo observa como lo limpia observa si sale algo sucio algo oscuro al final asegúrate que quedes completamente limpio por esta agua cristalina divina bebe de esta agua te invito a que bebas de esta agua cristalina sintiendo como es medicina para tu cuerpo medicina para tu alma y ahora visualiza como estas gotas y partículas de agua luz penetran por la corona de tu cabeza limpiando tu cerebro limpiando tu mente limpiando tus neuronas vamos visualiza como tus neuronas se hacen más brillantes brillan como el oro y están activas como la electricidad percibe tormentas de electricidad corrientes de energía conectando el hemisferio derecho con el izquierdo y entre más conexiones veas y sientas ahora el poder de tu cerebro aumentará el poder de tu mente aumentará mejorando tus conexiones neuronales para aprender a percibir con objetividad a ver el mundo y ver la realidad con los ojos de un maestro de luz ahora esta energía divina y celestial si así tú lo deseas pídelo que limpie tu mente limpie tu cerebro y se restablezca la forma de procesar la información como un maestro de luz viéndolo todo con los ojos del amor de la compasión de la sabiduría de la neutralidad para nunca más juzgar ni criticar ni calificar simplemente tener tu mente abierta donde todo es posible y cada ser humano está en su propio nivel de conciencia que es como un peldaño en una gran escalera cada uno está en su propio nivel y por eso cada uno percibe la realidad de manera distinta unos están más arriba que otros pero todos vamos en ese camino ascendente tarde o temprano todos llegaremos a la cúspide de la iluminación muy bien sigue visualizando como esta agua luz sigue entrando y limpiando tus ojos eso es limpiando tus ojos siente la corriente divina siente la presencia de la divinidad como recorre ahora tu sistema visual limpiándolo purificándolo de tal manera que a partir de hoy te transformes en la visión de un maestro de luz donde siempre podrá ver lo mejor de cada persona siempre podrá ver lo mejor de cada situación siempre todo lo podrá ver con los ojos del amor y así como a nivel físico existen aparatos de rayos X que pueden ver más allá de la apariencia física y ven hacia el interior ahora estás abriendo tus ojos espirituales para ver más allá de la materia y siempre siempre ver al ser espiritual que hay dentro de cada ser humano y poder ver lo más dulce tierno que hay en ese ser y verlo inclusive como un niño que está en proceso de formación y de aprendizaje y tratarlos así con más amor y comprensión sigue inhalando y llevando esta luz divina limpiando tu sistema auditivo así te estás transformando en un ser de luz limpiando todos tus canales perceptuales vamos limpia limpia tus oídos limpia esas conexiones de tus oídos con tu cerebro de tal manera que a partir de este momento puedas escuchar amorosamente escuches más escuches con amor para que puedas comprender al otro ser más compasivo eso es sigue inhalando luz y llevando esta luz a tu garganta a tus cuerdas vocales a tu lengua observa cómo se hace más dorada cómo todo brilla con intensidad y por el poder de tu pensamiento sentimiento y el poder de tu intención estás transformando todo tu sistema de lenguaje para hablar como habla un ser de luz con amor con dulzura con ternura muy bien sigue visualizando como desde la fuente divina en el nivel más alto del universo donde está nuestro padre creador desciende esa agua luz ese manantial de agua y divinidad que ahora penetra por la corona de tu cabeza descendiendo por tu cuerpo llenando tu corazón inundándolo de luz de belleza de armonía siente como esa energía cristalina transforma por completo tu corazón y todo tu ser disolviendo toda partícula de egoísmo de odio de rencor de negatividad desaparece ahora por el poder de la luz por el poder de esta agua cristalina que te limpia poderosamente vamos limpia 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 tu corazón limpia todo tu ser vamos inhalando inhalando esta energía vaporosa esta luz divina y celestial que ahora te impregna te baña te limpia eso es y siente como tu cara brilla como un sol la alegría te estás transfigurando en un ser divino en un ser de luz estás en la montaña de los cristales preciosos llevo esta energía todo tu ser siente tus brazos luminosos tus manos las palmas de tus manos tus dedos puedes visualizarlos ahora como rayos de luz rayos de energía divina porque ahora estás transformando tus manos en las manos de dios en las manos de la divinidad tienes el poder creador el poder de tocar y transformar en bien y perfección vamos siente esa energía siente esa pureza siente esa fusión con tu divinidad porque entre más pureza sientes más amor experimentas más grande es esa conexión con tu divinidad y mira como te estás iluminando así día a día te estás iluminando inhala absorbe la presencia de dios que se integra en ti convierte esta sensación en un estado permanente en tu vida cotidiana en el eterno presente eres un ser de luz que donde quiera que vayas todo lo vas a embellecer todo lo vas a transformar y es así hoy en este instante entre más expandes tu energía divina estás ayudando a transformar y elevar la energía de todo el planeta entre más subes tu conciencia entre más subes tu energía más sube la energía de todo el planeta porque tú haces parte del planeta porque tu energía suma y promedia con la energía de todo el planeta y por eso te pido de corazón que invites a más personas a sumarse a la meditación para mover estas energías sublimes y hermosas y ayudar a la transformación de la energía del planeta porque nos espera un lindo amanecer nos espera una nueva edad dorada un nuevo renacimiento espiritual de la humanidad vamos disfrutando esta conexión hermosa un nuevo Disfruta esta experiencia exquisita y a través de la inhalación percibe, siente lo exquisita que es. Percibe tu halo de pureza, visualízalo y comienza a experimentar la santidad, la bondad. Y ahora te invito a que levantes tus manos y las conectes con el universo entero y siente cómo te fusionas con el universo entero, cómo te integras al universo. Y eso experimenta la totalidad de tu ser, la omnipresencia, porque eres un ser celestial, galáctico, luminoso. Y siente cómo penetra por todas partes de tu ser, el universo entero, y lo sientes en tu corazón. Te sientes conectado desde tu corazón con el universo entero. Inhalándolo, inspirando el universo entero, fusionándote con la totalidad. Eso es, vamos, disfruta, disfruta que experiencia tan maravillosa. Vamos, eleva más ese placer, eleva más esas sensaciones placenteras. Y ahora, disfrutando estas energías, estas frecuencias extremadamente poderosas, proyéctalas sobre el planeta Tierra. Siente cómo lo abrazas en tu pecho. Vamos, envía ondas de amor, envía ondas de esta energía sublime y poderosa para limpiar, limpiar las mentes, los corazones, las energías de todos los habitantes en el planeta Tierra. Vamos, dinamiza esa energía, envía rayos de amor desde tu corazón para transformar, para limpiar. Visualiza cómo limpias, limpias por completo la atmósfera del planeta Tierra, a nivel visible e invisible. Limpia el elemento agua, tierra, aire, fuego, el reino vegetal, mineral, animal. Y ahora, en el nombre del Cristo, invoco a las jerarquías de luz en el universo entero. Invoco a los ángeles de Dios, para que proyecten su energía y atiendan nuestro llamado, nuestra oración. Y proyecten su energía de luz para transformar, para transfigurar la energía del planeta y espiritualizarlo mucho más, armonizarlo mucho más. Y en especial pedimos que estas energías se concentren sobre los líderes políticos en el mundo entero. Se concentren sobre los dirigentes y líderes sociales en el mundo entero. Para que rápidamente cambien su conciencia, cambien su mentalidad y se sintonicen con la mente divina, con el amor del Padre. Muy bien. Vuelve tu conciencia a tu corazón, trayéndola rápidamente desde esa montaña de cristales, desde tu cielo, tu jardín interior, a tu cuerpo físico, a tu corazón. Siente el palpitar de tu corazón. Y recuerda, estás destinado a la iluminación. Estoy aquí para acompañarte, para guiarte si así lo quieres. Mentalmente te doy un abrazo. Siente cómo te abrazo en este momento. Saludo, reconozco y bendigo a la presencia de Dios en ti. Le invoco a la acción. Para que se manifieste en ti. Te eleve, te armonice. Y puedas disfrutar la experiencia de ser un maestro de luz encarnado. Disfrutar la experiencia de ser un ser de luz, actuando, amando. Desde este estado de conciencia, eres invencible. Porque Dios está en ti y tú eres uno con Dios. A la voz de tres, abrirás tus ojos sintiéndote muy bien, en paz y en armonía. Damos las gracias a todos los seres de luz por sus regalos maravillosos, por su asistencia, su protección. Dos, inhalando, grande. Eso es. Tres, mueve suavemente tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu boca. Muy bien. Espero que hayas disfrutado esta experiencia mística. Esta experiencia de tocar el cielo. Una feliz noche.